Manuel González, fiscal, también de estas elecciones que están realizando en la universidad, contame un poco cómo se ha trabajado para mantener los protocolos, algo que se ha pensado y mucho, ¿no? Sí, tal cual, buenos días, primero que nada. En cuanto a la fiscalización y a los protocolos, que es lo que me consultas particularmente, se está llevando de manera muy ordenada, respetando el distanciamiento social y todas las medidas dictadas por el Ministerio de Salud de la provincia y de la nación también. Respectivamente. Por el tiempo que llevamos, va muy tranquilo, todavía no hay mucha asistencia, creo que tiene mucho que ver la jornada, que es un día totalmente laboral, y sobre todo el horario. Creemos que acercándonos hacia el mediodía va a comenzar tal vez a circular un poco mejor, pero la gente es muy respetuosa y está respetando los protocolos para que esto se dé de la mejor manera. Se está cumpliendo, entonces la gente está tratando de respetar. Y en el caso de que no lo hiciera, ¿cuál es el procedimiento? Creo que en teoría vamos a tener a la gente del Ministerio de Salud Pública, que va a estar controlando justamente que los protocolos se cumplan, pero la gente es muy consciente y está tomando las medidas necesarias para llevarlo de la mejor manera. ¿Hay una división de egresados, de docentes y también de alumnos? Sí, participan todos los estamentos, también los no docentes, como dijiste vos bien, egresados, alumnos, no docentes, participan todos. Eso me pone muy contento porque me parece que un hecho democrático en estos tiempos de pandemia pone a prueba justamente a la sociedad y creo que estamos respondiendo de la mejor manera también. No, por favor, gracias a vos.